Ellos ahora, y que para darle ánimo será, o da ese ánimo ellos, y que siguen creyendo, por eso que se han jodido y no quieren copiar, siguen creyendo que este es un pueblo de indios. Ahora dicen el PRM que no, que ellos no pidieron, y que ellos están casi empatados con el PRM. Oye, y no fue peor la pela, oigan bien, porque mucha gente parece que por el coronavirus y por la misma compra de cédula, no fueron a votar, porque el gobierno tiró la información y creó, porque yo conozco gente que iban a votar y dijeron que no iban a votar por eso, por no pegarse de mucha gente. Entonces, demos un chancecito chino, entonces, ellos ahora dicen, sacando unos números, ellos, que resulta, porque ellos quieren confundir unas cosas con otras. Los pequeños pueblecitos, el que tiene el gobierno, en una elección así, esta gente que no tiene escrúpulos, lo ganan, porque meten todos los recursos, ha habido y por haber, y compran gente, y esos pequeños distritos municipales, que tienen dos votos. Entonces, el PRM debe decir que perdió Santo Domingo Este, la mayor población del país, le dieron ahí en Santo Domingo Este, que perdió 60 a 30, 30 puntos de diferencia, Manuel Jiménez. Pero el PRM debe decir que perdió Santo Domingo Este, que lo tenían ellos, el PRM debe decir que perdió San Cristóbal, que perdió, o sea, yo estoy hablando de sitios que ellos tenían, de sindicatura, aquellos de los pueblos más grandes. El PLD perdió, el PLD perdió, el PLD perdió Puerto Plata, perdió Baní, que lo tenían, perdió Barahona, perdió Ato Mayor, que lo tenían ellos, pueblo, bueno, de los 30 municipios más grandes del país, el PLD perdió 20, 20 y pico, o sea, porque con los otros partidos, el Reformista y Aliado ganaron, y la Fuerza del Pueblo ganaron en San Juan de la Maguana, que eso lo tenían ellos, perdió, oye, el PRM ganó San Pedro de Macorís, que era del PLD, o sea, perdió ciudades emblemáticas. ¿Cómo va a decir el PLD ahora? Pero ustedes saben por qué es eso. Ustedes saben por qué el PLD, habilidosamente, pero no va a engañar a nadie, se podrán engañar ellos mismos, porque lo de Mayo va a ser peor que lo de ahora, con el PENCO. Ustedes saben por qué, por esto que decía Danilo Medina, lo voy a poner para que ustedes vean. Danilo se entrampó con esa palabra.